... Javier, tenemos acá dos invitados, les queremos recordar que después vamos a dar los resultados de las dos provincias donde hoy hubo elecciones. Importan las dos, pero hay un hecho bastante curioso que es Neuquén, porque Neuquén es el corazón de la riqueza argentina, futura según dice todo el mundo, y que dentro de cinco años va a ser una explosión brutal, va a ser Arabia Saudita, donde muchos piensan que la Argentina se va a beneficiar por esto, pero, ¿cómo va a ser la Argentina con señores que viven en Neuquén, que tienen un ingreso como los de Arabia Saudita, mientras en la provincia de Buenos Aires viven muertos de hambre? Bueno, habrá que cambiar algo, seguramente alguien va a hacer lío por este tema, y no sé qué van a responder los neuquinos, van a poner un ejército propio, no sé, pero ese es otro tema, y el resultado electoral de hoy en Neuquén, que ese ya se conoce, es muy complicado para esa nueva situación, porque se ha fraccionado absolutamente en términos políticos, no solo todo el espectro, sino también los que ganaron. Claro. En fin, Willy Cohen, Beto Valdés. Willy, que estamos más en el tema, y con la cuestión esta de, no digo plan, pero de las medidas radicales que va a tomar el compañero Massa, es porque así no podemos seguir, como ellos dicen. Bueno, obviamente, Roberto, buenas noches, muchas gracias, pero me parece que está claro que Argentina, digamos, tiene básicamente un problema de crisis de reserva, de falta de dólares, y bueno, una cosa es si Massa consigue plata, otra cosa es si no lo consigue. Porque efectivamente, el Fondo Monetario hasta ahora lo que dijo es la sequía es verdad, y estaría el Fondo Monetario dispuesto a revisar las metas, o sea que, bueno, la acumulación de reservas, eventualmente la situación monetaria, lo que no está claro es que vaya a haber plata fresca. Entonces yo te diría, mirando para adelante, y después del sacudón que fue el 7,7% de inflación, acá lo que importa, digamos, lo que debemos discutir es si esto frena o si esto se acelera todavía más, ¿no? Yo creo que eso depende de si hay plata fresca o no hay plata fresca, de si entran dólares. Nadie va a traer dólares a la Argentina voluntariamente en este momento. Pero si te hacen un cambio este de vencimientos. Bueno, por eso, bueno, eso, ¿cómo podría aparecer plata fresca? Que el fondo te haga el desembolso y no te pida que pagues y que lo tire para el próximo gobierno. Exacto. Bueno, hasta ahora eso no ocurrió, hasta ahora todas las declaraciones... Tenemos que esperar al jueves. Por eso digo, hasta ahora todas las declaraciones, incluso de la que anduvo acá Andy, la Sherman, todos los que tuvieron, la Georgieva, la otra, todos dijeron, es verdad que la sequía es muy fuerte, hay que seguir el ajuste. Entonces, ahora, vos me decís, ¿qué pide el Fondo Monetario? Y bueno, pide lo de siempre, que no se sigan atrasando los precios relativos, o sea, que no se siga inflando la bomba para el futuro. Eso quiere decir acelerar la devaluación del dólar oficial, encarecer el dólar de importación con una especie de doble mercado, lo que se dijo que se iba a hacer y no se hizo. Por ejemplo, que el dólar turista sea más caro, que los seguros sean más caros... Un desdoblamiento cambiario. Un desdoblamiento, es decir, ir un poco más... Sí, 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 ahí esto está incorporado para el jueves también. Bueno, pero son todas cosas que hasta ahora nunca se pudieron hacer. También el Fondo va a pedir que se acelere el aumento de tarifas, cosa que aparentemente va a ocurrir en mayo para los sectores que perdieron los subsidios, en el caso de electricidad. Y está el dato este que ustedes comentaban hace un ratito, de si Sergio Massa va a poder usar los famosos bonares, o sea, los bonos en dólares que tiene el sector público, para intervenir en el contado con liquidación. Por eso, digamos, dentro de todo, vos fijate que la inflación sube más que el dólar. El dólar está un poco pisado, esperando a ver si efectivamente Massa va a poder usar esto. Pero la realidad, Roberto, que todo está medio atado con alambre, y hay un enorme, yo diría, un creciente temor a que la situación económica eventualmente se descontrole de aquí en todo el camino del año electoral. ¿Es una garantía que te ponga el sello y la firma del Fondo Monetario? Bueno, no, no, acá lo único que importa es plata fresca. Que el Fondo Monetario diga, digamos, que yo tengo los ojos celestes y el pelo espectacular, no tiene ninguna importancia. Bueno, vos lo tenés, lo que pasa es que cuando venís a la televisión... Hoy el Fondo Monetario dice que Argentina cumple las metas. Todo el mundo sabe que Argentina no cumple ninguna meta. Pero como no hay plata en el medio, finalmente el Fondo da plata y después cobra, es todo un... Casi te diría, no tiene ninguna importancia hoy la relación con el Fondo. Si la tiene, si hay plata nueva. Si hay plata nueva, este proceso inflacionario se puede detener. Si no hay plata nueva, el proceso inflacionario va a continuar. ¿Cómo va a continuar? Igual que siempre, con más inflación y más devaluación. No creo que con una explosión financiera. Eso me parece que no va a ocurrir porque, bueno, porque en principio, digamos, ya hay poco volumen de depósitos. La brecha cambiaria ya es 100%. Podría ser un poco más. O sea, ya hubo una explosión en alguna medida. Y, Beto, si le va más o menos bien al compañero Massa en este anuncio, que pienso que antes no lo pensaba hacer, pero que ahora tiene que aplicar una serie de recetas y no se estabiliza mínimamente. Él, como sabemos, ya está haciendo los pasacalles, los carteles, los afiches para su campaña presidencial. Pero también sabemos que con el 7 y pico por ciento nadie puede ser candidato a presidente. ¿Vos ves que haya un cambio en ese aspecto? ¿De dónde sale el optimismo de Massa para ese propósito? Esencialmente... Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, como siempre. Esencialmente sale de las últimas encuestas. Incluso lo habló con el presidente. Le llevó la idea, esta que comienza a instalarse, de los tres tercios. Es decir, que la división de la oposición por el crecimiento de Javier Milley, la lectura que hace Massa, es que lo pone competitivo al frente de todos. Y obviamente él plantea su candidatura, porque juntos por el cambio no puede crecer. Es decir, Milley, que hoy por hoy lo ha admitido desde Federico Aurelio o la última encuesta del cuñado de Massa, que en su momento él no le creía, inteligencia analítica. Galmarini. El hermano de Malena. El hermano de Malena. El hijo del pato. Director del Banco Provincia. Tiene una consultora que midió muy bien en la PASO del 21 y Sergio Massa no le creía. No le creía, lo sacó volando. Dijo, vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Y midieron muy bien. Y ahora lo que aparece es un Milley tremendamente competitivo. En esa encuesta incluso estaría ya en segundo lugar. Y todo muy apretado. Es decir, un escenario que por default y haciendo una interpretación que también puede ser atada con alambre y con mucha expresión de deseos, Sergio Massa puede decir, bueno, yo soy el candidato de la moderación. Es más, me cuentan que el Ministro de Economía hizo estos off colectivos con periodistas extranjeros, con corresponsales. Y en esa charla comenzó de alguna manera su campaña electoral. Porque uno de los colegas le preguntó, le nombró a Javier Milley. Y se puso como loco. Digamos, descalificándolo hoy y marcando lo que algunos en su entorno dicen que va a ser el objetivo Massa o Milley. Es decir, ponerse él como el candidato moderado para evitar que llegue Milley. Pero claro, eso puede quizás tener efecto en el círculo rojo. No sabemos si vos le metés, haces un poco de terrorismo en el círculo rojo diciendo, ojo, hoy viene Milley y no tiene equipo, no tiene nada. Pero no es lo que quiere el círculo rojo, que las ideas de Milley son las del círculo rojo. O el círculo rojo en realidad está tan comprometido con el Estado que lo último que quiere es que venga un personaje como Milley. Y el mejor ejemplo, Roberto, recién lo hablaban. El círculo rojo en Neuquén apostaba al status quo, a la continuidad. Querían, las empresas petroleras en esa inversión descomunal que nos va a salvar a todos y demás, querían que siguiera el movimiento popular neuquino. Por más que Kutman, todos sabíamos que era casi una marioneta de Jorge C. Zapac y que ni siquiera iba a tener chance. Si hubiera ganado, no tenía chance de reelección. Ya se lo dijeron. ¿Por qué? Porque el candidato que hoy ganó y que pasa a ser el líder de la oposición en Neuquén es Gaido, el intendente de la capital, que le ganó por 20 puntos al candidato de Figueroa. Y Figueroa ganó en la capital. Bueno, pero para dentro de cuatro años falta mucho, ¿no? No, obviamente, pero me parece que de aquí en más Figueroa va a tener que gobernar con Gaido, claramente. Entonces digo, lo planteaba desde lo provincial al... es muy importante y empieza a condicionar, uno lo ve en Juntos por el Cambio, en el Frente de Todos, que es este escenario electoral muy raro y el fenómeno Millet, que a esta altura empieza a generar preocupación, por ejemplo, en el establishment político, en los gordos de la CGT, los gobernadores, aquellos que también quieren el status quo, que gane Maza o Rodríguez Larreta. Perdón, por alguna razón en las provincias se adelantan todas las elecciones. Obviamente. Y además el fenómeno Millet también es un fenómeno internacional, que es la decadencia absoluta de la socialdemocracia. Pero fíjate que en la elección provincial, por lo menos, el caso Millet, no estando él en la boleta... No, bueno, la clave es eso. No resultó... Bueno, el dato interesante es que Adolfo Rodríguez, esa... hasta Gildo Infran, hasta Gildo Infran en Formosa, empiezan a estar preocupados por la intención de voto que tiene Millet en provincias donde prácticamente no tiene armado. Sergio Uñac. A Sergio Uñac le llegó una encuesta que está perdiendo, aparte de que lo van a inhabilitar para la... Para gobernador. ...esta tercera reelección que quiere hacer. 40 puntos se está midiendo en la provincia de San Luis. Midió el compañero César Mancilla con nueva comunicación en Catamarca, 39 puntos. Millet no tiene prácticamente referentes. Es decir, es un fenómeno muy particular y que condiciona todo. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión muy interesante, que Millet, o mejor dicho, una figura que hay que seguir con atención, que es Sebastián Pareja. La provincia de Buenos Aires. Exactamente. El armador de Javier Millet en la provincia de Buenos Aires ya está preparando la ambulancia que va a pasar por el PRO de la provincia de Buenos Aires en todos los distritos porque hay tantos candidatos en el conurbano, en el interior, que muchos van a quedar afuera y probablemente terminen yéndose con Millet. Recogidos por la ambulancia. Es más, en las negociaciones, esto es muy gracioso, en privado, muchos que de repente ven que no... Por ejemplo, Patricia Bullich no termina de definir su candidato a gobernador. Algunos de ellos dicen si me dejan afuera me voy con Millet. Es la nueva. Para negociar, para presionar, es me voy con Millet. Bueno, Joaquín de la Torre está con ganas. Sí, sí. Me parece que se va a tener que ir porque no creo que finalmente no vayan a elegir a él. No. Vos querías preguntarle. Cuidado que la definición de los candidatos y el futuro de masa y en alguna medida también es seguida muy de cerca, sobre todo en el sistema financiero. Porque acá hay que seguir renovando los papelitos en pesos cada tres meses con la discusión de si se sube la tasa, no se sube la tasa. A la larga se va a subir la tasa porque la inflación va a seguir subiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo es Beto? El 22 de junio es... 25 de junio es una de las fechas más importantes antes de las PASO. Claro, entonces el 25 de junio se va a saber quiénes son los candidatos. Y bueno, y ahí... Y vamos a saber si juega Cristina o no juega Cristina. Yo te digo, no, y si masa sigue siendo ministro de Economía o si se las toma, ¿a quién deja? Perdón, ¿quién lo va a reemplazar? Y bueno, eso no está... ¿Ya lo dijimos? ¿No lo dijimos? No, no lo dijimos. ¿Qué no sé? ¿Quién es Rubinstein? ¿Vos lo vas a poner a Rubinstein? No, no sé, yo pregunto. ¿Peronismo va a poner a Rubinstein? Tardó 20 días en agarrar el viceministro. Ya lo tiene de viceministro el peronismo. Pero tardó 20 días. Y lo tienen tuiteando. Y es casi, te diría, el Aníbal Fernández del equipo económico. Bueno, lo tenemos de candidato. Marco Lavagna me parece que tiene algún tipo de... De chance. No. No, tiene que explicar el censo todavía, me parece. Después, ¿quién nos queda? Matt Coor, el hombre del padre de Lavagna. Uno de los artífices de la pelea con Peche esta semana. Exacto. ¿Y no el suegro? La clave. Para mí, si en este momento yo me disfrazara de ventajita, de masa, diría que mi reemplazante va a ser el señor Guillermo Michel. Ajá, sí, cómo no. Puede ser, sí, sí. Es el hombre hoy de mayor confianza. Es lo más parecido a mí que hay en el escenario. Y como le gusta decir a la pelea, tiene volumen político. Tiene músculo. Bueno, tiene buenas relaciones. Bueno, ¿vos qué querías preguntar? No, yo, de esta cosa que dijo recién Beto sobre Cristina. Se conoció esta semana una frase de Cristina es, no crean que me voy a dedicar a cuidar a mis nietos. ¿Y quién creía eso? ¿Cuál creen que es el subtexto? Pero, ¿cuál es el subtexto de esta frase? ¿Es que ella va a jugar de alguna forma? ¿Se está empezando a comprometer? ¿O está cediendo a este operativo clamor que inició esta semana con la manifestación? Yo creo que lo que interesa ahí es, un poco volviendo a Aníbal Fernández, cuál va a ser el rol de la oposición si es que gana efectivamente Juntos por el Cambio o si es que gana Milley o una mezcla de eso, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer la Argentina esta vez con los tirapiedras, por decirte de esto? Porque, bueno, ahora efectivamente, algo sugeriste vos, Roberto, ahora son todos halcones. Digamos, Macri es halcón ahora, pero fue Paloma cuando fue presidente y me parece que rige también el teorema de Baglini. O sea, vos, una cosa es en la televisión decir que vas a cerrar el Banco Central o que vas a bajar el gasto público, después tenés que efectivamente hacerlo, ¿no? Y, por supuesto, cómo la sociedad, no solamente la política, sobre todo el periodismo, la televisión, los medios, cómo van a reaccionar frente a la protesta social, que no es lo mismo que el sufrimiento de la gente, ¿viste? O sea, el sufrimiento de la gente es lo que todos conocemos. Claro. La protesta social es un proyecto político y eso tiene mucho que ver con, digamos, la confianza que hay hacia lo que viene. Cuando en alguna medida al final del gobierno de Cristina venía Mauricio, el mercado, de alguna manera, a pesar de los desaguisados de Cristina, jugaba a favor por la ilusión que generaba, digamos, la llegada de Macri. Hoy me parece que esa ilusión, aun si existiera, tiene muchos interrogantes, porque está todo atomizado, porque no se sabe, porque si Horacio, si Patricia, mi ley. Entonces, creo que eso, más, como te digo, una incertidumbre, 22 o 25 de junio, los candidatos, después las PASO, después hay que ver el resultado de las PASO. Bueno, todo eso me parece que le va a poner un estrés a las reservas, a la presión sobre el dólar, a la presión sobre los precios, bueno, que va a ser muy difícil de administrar. Si vos me decís que Maza trae plata fresca del nuevo acuerdo con el fondo, bueno, es un escenario que puede contener la situación. No sería plata fresca del fondo. que te entra plata, que te entra... Yo lo que digo, que vos quieras, si eso aparece, es la Casa Blanca, y fundamentalmente, los muchachos del Consejo Nacional de Seguridad. Habrá que concede Cristina en materia de medidas políticas. los chinos, está lo de los chinos. Está los chinos, está el tema nuclear, porque el tema nuclear iba a seguir, después decidieron suspenderlo, ahora me parece que lo obligan a que lo terminen. a que hagan como el plan... Con la hidrovía tampoco pasó nada, pero hay muchos compromisos. Está bien, pero digo, desde el punto de vista de la política exterior, estratégica, geopolítica, que marca una diferencia enorme entre Cristina y Maza, lo que vemos es que se ha moderado un poco esa cuestión. Sí, por eso, no están tan lejos. Pero volviendo a lo de... Y el candidato de Cristina hoy es Maza, y Maza necesita 10.000 millones de dólares. Ahí está. Para llegar a la zona de las PASO y algo más. Para ser competitivo, como se dice. Y va a más renunciar él a ser ministro y ser candidato. 5.000 dice que le vienen por el dólar preferencial que le ha dado al campo a la soja, etcétera. Y lo que está buscando son 5.000 más, sea con dilación de vencimientos, con desembolsos que no haya que cubrir, con lo que le den a algún organismo internacional. No sé si lo va a lograr o no, pero me parece que se juega a la vida. No, porque en la fotografía actual... Los problemas de plata... En la fotografía actual descartás todavía ya la candidatura de Cristina, porque vos siempre planteaste la teoría. No, yo no descarto y de ella muchísimo menos. No puedo entrar en la cabeza de ninguna mujer en el mundo. o sea que menos voy a entrar en la de Cristina que no es como la de Dualde pero es importante. Pero volviendo a lo que decía Javier, yo creo que esa frase de Cristina, no crean que me voy a ir a cuidar los nietos, en definitiva lo que presenta es eso. Acá va a venir la resistencia con aguante, con Cristina o sin Cristina, siempre y cuando pierdan las elecciones. Claro, claro. Bueno, eso... Si es que pierden las elecciones. A ver, hoy por hoy, incluso en la mirada de Cristina, de Máximo, es ir a una derrota digna, forzar un balotage y fundamentalmente ganar la provincia de Buenos Aires. Exacto. Sí, bueno, ese era, digamos que ese era un plan hace dos meses. Hasta hace dos meses. Digamos que esa situación ha cambiado bastante. Tenés al desesperado de Kicillof para que no lo saquen de ahí. Tenés un crecimiento inesperado del mundo Milley que genera la situación de por lo menos tres espacios políticos en la provincia de Buenos Aires y tenés la ingeniería electoral que estaba a favor del cristinismo. No, y también el otro fenómeno y ni hablar con lo que pasó en la matanza y todas sus consecuencias de las payasadas de Bernie y de Kicillof, se terminó se terminó esa aparente luna de miel de que él había recuperado despegándose de Alberto imagen positiva y que retenía el voto de Cristina. En el trabajo de Sebastián Galmarini en la encuesta se ve claramente que eso es mentira. Ese famoso tema de Axel es el mejor porque es el que más contiene la intención de voto de Cristina es nada que ver, es lo más mínimo. En todo caso, bueno, la boleta depende como sea el candidato presidencial pero no cabe ninguna duda que hoy por hoy ha cambiado esa fotografía que aparecía en algún momento de un Kicillof recuperado. Bueno, después de los juicios de los que vamos a tener que pagar los argentinos por las barbaridades que hizo Kicillof con Cristina y me parece que lógicamente se tiene que desgastar. Vos me hiciste una pregunta con el tema Cristina. Yo te digo, para mí Cristina es el plan B de Cristina. Coincido. El plan A es Sergio Massa. Pero Cristina tiene también una mirada de ese plan B ella ir como candidata incluso sabiendo que pierde. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dicen es que lo que plantea ella si apareciera el plan B es que ella nunca va a hacerlo de Menem buscar fueros entonces una cosa es irte sin nada y otra cosa es irte de la vicepresidencia con 10 millones de votos que te pongan la tobillera que te quedes en el departamento eso no va a ocurrir como decía Willy para armar la resistencia armar la resistencia además para garantizar el ejemplo de una Cristina que esté digamos una cosa es que esté cuidando a los nietos porque no le queda otra y otra muy distinta que se vaya con 8 10 millones de votos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires con intendente con diputado eso modifica para garantizar el triunfo en la provincia de Buenos Aires tal vez necesita ser Cristina la candidata a presidente bueno para mí de cualquier modo hay un dato con el cual cierro y los despido y ya que estamos cuento algo yo que es bastante importante una frase que ustedes la conocen que es del señor Alberto Fernández que casi no lo mencionamos no es verdad y que ha dicho que él va a terminar con los 20 30 años de kirchnerismo creo que Alberto Fernández ya ha depositado sus expectativas electorales en el compañero Daniel Scioli que está negociando con la Campor etcétera porque él no traiciona mientras que va a decir que el otro sí traiciona por masa pero lo que yo creo que el gran daño que va a hacer Alberto Fernández como presidente de la nación si la situación de Cristina Fernández de Kirchner amenaza a complicarse en la justicia es indultarla que es lo último que querría Cristina por esa razón les agradezco compañeros la visita y a ustedes y a ustedes les pedimos que nos aguarden un minuto que les damos algunas otras novedades sobre todo electorales en las provincias de Río Negro y Neuquén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!